Ahora que ya estoy muerta, les hablaré de mi vida desde lo que hoy sucedió hasta antes de ser parida. ¡Esos antepasados me han convocado! Y aunque fuera muy pequeña, me pusieron uniforme, que me calle pie en la boca, me dijeron los enormes. El domingo, a la iglesia, con anestesia. Tu libertad es sí, ¿qué es lo que es eso? Si miro el horizonte, también lo atravieso. Antiguo y nuevo canto es lo que escucho, y se entrelazan desde el cielo dos aguiluchos. Pájaro que despierta, amando el amanecer. Elijo ser una actriz, viajo al mundo de los griegos, ¡por fin tengo carril! Acá he venido, tu cuerpo no está herido, se encienden los sonidos de tu canción. Y allí el canto responde, cosmovisión, cosmovisión, mi alma, tierra y entraña de mi propia cultura, ¿soy una extraña? Traducir este suelo es lo que quiero. ¿Qué tiene que morir para seguir? ¿Qué tiene que morir para seguir? Gracias. 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 Gracias.